Buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega, estamos desde Rano, Pennsylvania Buenas tardes a todos, ahora vamos a Rano, Pennsylvania Follow me for this tour Recuerden suscribirse, apoyen este proyecto, muchas gracias ya, somos 517 suscriptores, estamos súper contentos con su apoyo Suscriban a sus amigos, familiares, con cada uno que pudiera suscribir a uno de sus amigos, familiar Llegaríamos a los mil, en los necesarios para poder transmitir en vivo Thank you very much for 570 subscribers, thank you very much And go to 1000 subscribers, I need a YouTube for today This beautiful neighborhood, and the university is over here, an area muy bonita, an area universitaria y más And look at us Here we go I don't know each other So we both get rid of these Hey ¡Suscríbete! Distribución Distribución están condimentando el pello en las calles Es maravilloso a la repobre Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Está cerrada la calle para donde vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! es muy bonito Es una gran casa. Mira en esta casa, es una muy buena casa, excelente vecindario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Welcome to Emory. After this line. She's down to run out. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video